La crisis carcelaria aún se siente en las estaciones de policía, así lo indicó el coronel Julio César Sánchez, comandante de esa institución. Siguen hacinadas porque la recepción de los detenidos en la Casa de la Vega está siendo extremadamente lenta. Estamos pidiéndole a la directora y a los responsables que reciban un número significativo de detenidos, alrededor de 20 por día. Esto en atención a que actualmente aún continúo con 130 detenidos en mis celdas, a pesar de haber entrado hasta el momento 25 de estos delincuentes ya a la cárcel de la Vega. Hay que ser bastante justos en atención a que estamos capturando un promedio de 10 a 14 personas diarias. La mitad de ese personal aproximadamente queda con medidas intramurales y si seguimos así, recibiendo tan poquita gente, pues vamos a seguir con el problema de hacinamiento en las estaciones de policía. Ya habiendo declaraciones judiciales en donde después del tercer día ya es responsabilidad de la cárcel de la Vega recibirá estos detenidos. El llamado que hace el alto oficial es que el INPEC amplíe el número de ingresos de sindicados a la cárcel de la Vega, pues las estaciones de policía ya desbordaron la capacidad, por eso lanza un SOS que espera le den solución lo más pronto posible. Telenoticias para estar bien informado. Gracias.